¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora usted podrá hacerlo fácilmente. Presentamos Ginergy Saver, un patentado equipo inteligente que utiliza la más avanzada tecnología digital para ayudarle a reducir hasta en un 25% sus facturas de electricidad. Simplemente conecte un Ginergy Saver y comience a ahorrar mucho dinero. La licuadora, la estufa, el horno, consumen bastante electricidad. Desde que descubrí Ginergy Saver, la factura de electricidad se redujo y es mucho dinero que ahorro cada mes. Ginergy Saver optimiza, filtra y nivela el consumo de energía, ayudando a prolongar la vida útil de todos los aparatos eléctricos, protegiendo su casa, su dinero y su medio ambiente. Ahorro dinero y energía todos los meses. Estas facturas son de hace dos meses. Y mira la diferencia, es increíble. En esta época donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar un Ginergy Saver y su casa ahorrará mucho dinero cada mes. Es así de simple. Por eso Ginergy Saver es el número uno con más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Simplemente lo conecto y me olvido de todo. Ahorramos mucho dinero. Ahorramos dinero, energía y estamos mucho más tranquilos. Ginergy Saver es increíble. Son sus facturas de electricidad demasiado elevadas. ¿Quiere ahorrar mucho dinero cada mes? Llame ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y ordene su Ginergy Saver. Productos similares pueden costarle mucho dinero y son complicados de instalar. Pero por tiempo limitado, usted puede ordenar su Ginergy Saver. Pero espere, si llama en los próximos cinco minutos, usted obtendrá un segundo Ginergy Saver gratis. Así es, completamente gratis. Recuerde que en esta época donde el ahorro es súper importante, necesitas ordenar tu Ginergy Saver. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que tienes que llamar ahora mismo. Nuestras operadoras están esperando. Llama ya.